Ok, saludos gente, aquí Hombre con Aroma, gracias por darle click al video. Aquí tengo el perfume bien reconocido, bueno, no tan conocido, pero es en Cray Noir de Lalique. Un perfume que a mí me sorprendió bastante por su olor. Vamos a empezar. Primero, la salida. La salida es bien aromática, 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 pero en mayúsculas. Y también es cítrica. A los 5 minutos se torna leñosa, acuática. Aquí el vetiver predomina bastante, porque es un aroma bastante maderoso, leñoso, acuático. Es bien oscuro, tiene como, me huele a aumentante, aumentante no, ahumado. Y en el fondo tiene un atalcado bastante elegante. No es un atalcado que es de viejito, de anciano, para nada. Es elegancia el atalcado. So, lo que sí te puedo decir de esta fragancia es que es una bestia proyectando por dos horas. Proyecta bastante bien, bastante excelente. Tanto así que llega el momento de que tuve por dos horas que me molestaba mucho la nariz, de tan fuerte que proyectaba este aroma. Es bastante fuerte. So, ten en cuenta eso, que por las primeras dos horas olerás como bestia. O mejor dicho, proyectarás como bestia. Te lo describo como, esto básicamente a mí también me huele como, ir a una casa de madera en el bosque de pinos. Y, una casa de madera en un bosque de pinos frente al lago. Algo así. Me huele a eso, a bosque. Me huele a bosque húmedo, oscuro. Y te digo esto, es un aroma que no oleras por ahí, para nada. Y algo curioso, se lo doy a probar a mi novia. Y yo tuve miedo, porque yo pensaba que este es un olor bastante fuerte para ella. Porque a ella le encanta mucho los olores suaves, calmados. Esto no es un olor que sea suave ni calmado. Es un olor bastante, que proyecta y bastante fuerte. Y se lo doy a probar a ella. Y por mi sorpresa, le encantó. Y yo, ok. Pero dime, dime, descrime la fragancia. A ver, a ver qué te huele a ti. Me dice que le huele como a corcho. Sí, a corcho. También me dice que le huele a ella como a incienso, a madera, a húmeda. Y le huele a como que a blueberry. No tiene blueberry, no sé por qué. Pero le huele a ella, blueberry. A mí me dice que le huele elegante, que le huele bien varonil. Que le gusta bastante. Y yo le pregunto, ¿cuánto cuesta para ti? ¿Cuánto cuesta esta fragancia? Ella me dice, pues, como huele elegante, huele cara. Eso para mí huele unos... Lo cogí así, la botella. Pues huele unos 180 dólares. Y yo, 180 dólares. Ok. ¿Sabes qué? Baja. Ella se queda bajo. Sí, baja. Cuesta menos. ¿120? No. Ahí ya. ¿80? No. Ayúdame, Chávez. ¿50? No. Y entonces, ¿cuánto vale? 30 dólares. Esa fue su jara. Y es un aroma bastante versátil para usarlo tanto día como de noche, pero usarlo tanto casual como formal. Y en la edad te lo recomiendo para un hombre mayor de 30 años. Un hombre o un chamaco de 20, 18 años, pero no lo voy a contar fragancia. Porque esta fragancia es bastante, bastante oscura, bastante masculina, bastante madura. Bastante versátil, pero es bastante madura para un chamaco de 20 años. Olería bien, pero olería mayor. So, si tú eras un joven, quieres oler bien, pues no te recomiendo esta porque oleras mayor. Y dije mayor, no viejito. Duración excelente. De 6 a 8 horas. Bastante, bastante, bastante buena. Recomendado en Crenoir Sport de Lalique. Mira que está. Lalique. ¿Se ve aquí? ¿Te gustó el video? Compártelo. Suscríbete. Le da a la campanita. Y mis TikTok, Instagram, Twitter, Hombre con Aroma. Y si quieren probar esta fragancia o cualquier otra fragancia, senseplit.com. Ahí está el link en la descripción del video para que la pruebes antes de comprarla. Si te gusta. ¿Qué más? ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias por verme. Bye.